Hola a todos, mi nombre es Albert, vengo dedicándome al Marketing Online desde el 2004 y soy socio de InSitus Publicidad y tengo una pequeña agencia de Marketing Online que se llama Internectia. En el vídeo de hoy analizaremos el investigador de PLAs, que sería la parte de Shopping en Google Awards. Es una herramienta muy interesante que nos permite ver cómo están nuestros productos comparativamente con la competencia, con los productos de otros clientes que están vendiendo lo mismo que vendemos nosotros y nos da información para estudiar la estrategia que podemos aplicar para desplegar las campañas de Google Shopping. Como podéis ver en pantalla, estamos en el apartado de investigación de PLA, de SEMrush, una herramienta que nos permite analizar los anuncios de Shopping principalmente. En este caso hemos escogido un dominio, topdiconiversitaria.es. La herramienta nos permite hacer un filtro por país, en este caso hemos puesto España, y seleccionar una fecha, un rango de fechas desde donde queremos analizar el histórico de esos productos. Si seleccionamos por defecto el día de ayer, pues básicamente es lo que está ocurriendo en estos momentos. Luego tenemos las palabras claves que han activado nuestros anuncios y los anuncios que hemos generado, que ha generado este dominio, y una tendencia de las posiciones que han ganado esas keywords y cuántos, o sea, qué cantidad de productos en el histórico es el que están mostrando las campañas de Google Shopping. Un poco más abajo, pues ya tenemos en sí las palabras claves con las URLs de los productos específicos. En este caso, pues también se pueden ver las evoluciones de las posiciones que han ido generando estas palabras claves, o sea, las posiciones de los anuncios de PLA para estas palabras claves de búsqueda. Y en caso de que el término sea nuevo, pues aquí ya nos lo indica. Luego aquí nos muestra información del tipo de producto en sí, como puede ser la borrele final, el precio, la tendencia del interés que ha tenido ese producto a lo largo del tiempo. Incluso nos devuelve, que esto es muy interesante, una captura de las SERPs de ese producto específico, de cómo quedaría la página de resultados de Google para el producto específico. Y la última actualización en la que se ha generado esa captura. Como siempre, los datos son exportables. Y luego, en el apartado de competidores, este es bastante interesante, tenemos todos los dominios que están pujando por nuestras palabras y por nuestros productos. La primera columna, que es el nivel de competencia, es la relación entre las keywords que tenemos nosotros a nivel de que, o sea, los productos que son susceptibles de imprimirse con respecto a los de la competencia del dominio que nos indica aquí. O sea, el matching del número de productos que coinciden. Y luego tenemos un resumen de las palabras claves de pago que son comunes entre los dominios, entre nuestro dominio que estamos analizando con los que aparecen en el listado. Las palabras claves que son comunes para activar los anuncios de pelea. Las palabras claves que activan tráfico que es de pago. Y la cantidad de visitas que estamos obteniendo en base a todo el tráfico de pago del competidor. Y una estimación del precio que está invirtiendo, de la cantidad de dinero que está invirtiendo el competidor específicamente. Y la solapa de textos, pues aquí vemos todos los anuncios, en este caso son todos los productos que tiene el site que estamos analizando y lo más interesante es poder hacer un filtro para ver, pues, para quedarnos solo con datos de títulos o de precios de producto y analizar la estrategia que puede estar haciendo esta página a nivel, pues, de categorías de producto o de productos específicos, así como rangos de precios que estén gestionando. Pues hasta aquí el análisis del planificador de peleas. Espero que os haya resultado interesante. Y que lo apliquéis en vuestras campañas y recolectéis muchos datos para hacerlas más competitivas y rentables.